La labor de socialización y de resocialización cuando son víctimas de la violencia como Tiffany, es esta. Se les enseña a convivir en sana paz con los perritos de todas las razas. Aunque ella ya no tiene una piernita, es una chica normal, feliz, como nosotros. Felices y agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de salvarle la vida a Tiffany y que ella pueda compartir ahora con Milagros. Milagros es la psiquiatra de la clínica y Max, que es el psicólogo, se fue a hacer chichi y popó muy discreto. Así que esta reina hermosa, víctima de la violencia, víctima de la violencia, ya está resocializada, lista para su nuevo hogar en Zipaquiracundinamarca. Va para una finca donde va a tener más amor que nunca, que siempre.